¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? No es seguro, ni con los policías hablamos, ahora sí que son también inseguridad, no contamos con ellos porque ahora sí que los maleantes hacen lo que tienen que hacer y ya después actúa la policía. Y entonces, ¿qué caso tiene que diga que hay seguridad? No hay seguridad. La seguridad no existe acá en Cancún. Como muchos que roban, con esta pandemia ahorita son muchos que están robando y no buscan una manera de sobrevivir. Yo como yo, pues aquí estoy con lo poco que gano, pues aquí estoy ganando, no me meto a robar. Como hay muchos que están robando, pues que nos cuidan, que no pasa. Así como he visto en publicaciones que se van a defender los que están robando y no lo llevan en el bote, no sé. Es mi opinión. De mi parte, pues yo creo que hay más inseguridad en otros países, ya es, o sea, en México. Y aquí en Cancún, la verdad, sí hay un poco menos de delincuencia en comparación. Pues es que en sí, en la zona donde estoy viviendo yo, sí hay poca inseguridad. Rancho Viejo, hay mucha inseguridad. Llegaban a robar agua, sándwiches o asaltaban a mi compañero. Mi compañero a veces les llamaba la atención o la señora de la venta, pero ellos se ponían bruscos y a veces hasta a mi compañero le llegaban a golpear, le quitaron su dinero, le esperaban a la hora que se retiraba para poder quitarle todo. Solo en la zona que estamos, en la ruta 4, pasaban las autoridades, pero nada más a verlos, le llamaban la atención, pero pues ya habían sacado el dinero de mi compañero. Que pues dejen de estar platicando, dejen de estar haciendo relajo, porque les hablas, ellos están platicando, están con su celular y les hablas para que, en que están asaltando a mi compañero o algo así y no hacen nada, se siguen de largo. Mira, yo vivo en una colonia pues irregular, y desde el tiempo que tengo yo viviendo ya, ya he visto tres muertes en plena hora de la calle, como 10 o 11 de la mañana. La policía siempre cruza, pero lo mismo, no hace vuelta y no cuenta. Porque es lo mismo de siempre, ellos no hacen nada, la policía nada más sirve para pedir dinero, es todo lo que puedo opinar de ellos. Hay demasiados casos en Cancún de la inseguridad, entonces, ¿qué te puedo decir? No hay una forma de cómo controlarla, yo tengo viviendo 30 años en Cancún, y la verdad ha sido, se viene de mal en peor. Las autoridades nos dicen que están controladas, que se controle y todo eso, yo siento que se oculta un poquito la información para no hacer más grande esto, ¿no? Por favor, que podamos, que los ciudadanos nos cuidemos, porque sí estamos en un lugar donde es muy hermoso y que podemos volverlo. No queremos regresar, queremos regresar a nuestro Cancún que tenemos antes.